Hoy en Bitwars.net les traemos Scorchbringer, un roguelite con estética pixel, hecho por Flying Oak Games y EA Studio. Está disponible en Early Access en Steam. Nos encarnamos en Kira, el elegido por una tribu mística en un mundo devastado por el azotador, un misterioso portal del que nadie ha regresado. Scorchbringer nos presenta un estilo de juego alocado y un acabado genial en el apartado gráfico. La estética pixel está muy bien aprovechada. La jugabilidad es fluida y la dificultad no es imposible, pero sí bastante elevada, al punto de a veces frustrarnos un poco, como si jugáramos un Dark Souls en temática pixel. Con un argumento usado mil veces, pero con gráficas y jugabilidad sumamente gratificantes, recomendaros probarlo si te gusta este estilo de juego. Si les gustó el video no olviden de suscribirse, comentar que les pareció el juego y darle a la campanita para saber cuando subimos una nueva review.